Hola, ¿cómo están? Ojalá la pasen bien. Me encantan. Imaginando. ¡Bravo, Javi! Gracias. ¡Gracias! 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 Cada paso que yo doy no se controvás a ti No se controvás a ti Cada paso que yo doy no se controvás a ti Cada paso que yo doy no se controvás a ti Gracias por ver el video.